Hola. Ferchu querido. Hola, ¿me escuchan desde ahí abajo? ¿Dónde estás Fer? Yo te veo. Claro, pasa que no me escuchan, porque les estoy hablando desde el balcón. ¿Te mudaste del monoambiente ese horrible que tenías? Nah, estoy en casa, hablo del balcón de Masterchef, estoy ahí devolver. Está por devolver, debes haber probado algo de lo que cocinaste. Ya te lo dijimos Fer, como cocinero sos un gran periodista deportivo. ¿Pero de qué hablan? Estoy cerca de volver al programa, ¿no me vieron esta semana hermano? La rompí. ¿Qué hicieron en todo este tiempo? Te preparamos el informe secreto de por qué carajo fracasó la Superliga. Información confidencial y exclusiva de por qué se bajaron todos los grandes de Europa. ¡Apa! Muy bueno eso, ¿eh? Le salió mal a los europeos, quisieron hacer un torneo de elite y... Y le salió de elite, pero del papel higiénico. ¿Es un chivo? No, no, es un papel higiénico. Bueno, a ver, ¿y por qué se bajaron? Es que era obvio Fer, ¿vos te creíste que el Manchester, el Real Madrid y el Bayern Munich iban a venir acá a jugar la Superliga? No trates de entenderla. ¿Te imaginás a Salah yendo a entrenar y que lo agarre un piquete en Córdoba y por Redón? Klopp pidiendo que no le limpien el vidrio en un semáforo. A Messi tentando subir un vagón del sub-TC hasta las bolas a las 6 de la tarde. ¿O que a Hazard le agarre un piquete en la 9 de julio y le corten el metrobús? A Guardiola buscando en Florida un arbolito para cambiar dólares. Pero no, Salames, la Superliga Argentina hace tiempo que dejó de existir. Esto era en Europa, con dos equipos de allá. No Fer, ¿qué estás diciendo? Si estaba Arsenal. No, Arsenal no, el Arsenal de Inglaterra. O sea que no vamos a ver jugar al Barça de Messi en Sarandí. ¿Pero de qué andan? ¿Desayunan con vodka? No Fer, con tostada. Lamento desilusionarlo, pero ni Messi va a jugar en Sarandí, Cavani no va a recorrer el caminito. Aunque, esperá, por Cavani le tengo que preguntar a Román. Bueno, igual no importa porque se bajaron todos. Quedó el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus y están medio como vos en el balcón. Peleándola, dándolo todo hasta el final. No, a punto de caerse. Qué bárbaro, fue un papelón. No duró ni dos días la idea. Hubo reuniones, amenazas, chicanas. Nos quieren copiar todo, Fer. Falta que haga una votación y salga 38 o 38. Bueno muchachos, se me está haciendo tarde para ir a practicar unas brusquetas. Pero antes, tengo una idea. Les propongo formar nuestra Super Liga. Nuestra Super Liga Telefónica. Me gusta, me gusta. ¿Cómo es eso? Fácil. Participamos nosotros tres, pero yo me bajo. El proyecto ahora está, digamos, en stand-by.